Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. El y el Raxcoco, BandidoCoin, Jorge Iván, Bielmar Gómez, Jorge Aguilar, Elber. Gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón. El arte de la guerra es bastante simple, encuentra a tu enemigo, atrápalo tan pronto como sea posible, golpealo tan duro como puedas y sigue avanzando. En la guerra debemos actuar con presteza, pues con ella lograremos sorprender a nuestros enemigos. Al final todo saldrá bien, y si no sale bien, es que no es el final. Otra clave que muy pocos mencionan, es que no se debe luchar demasiado con un enemigo, o le enseñarás tu arte de la guerra. Nunca olvides que siempre hay alguien mejor que tú, y si te empeñas tanto tiempo en querer ganarlo cuando se encuentra a la ofensiva, perderás. La mejor estrategia es que te retires, y vuelvas cuando tu enemigo no esté preparado. Muy bien, como habrás notado, el día de hoy ando portando un arma con la cadencia monstruosa. Sus balas impactan tan rápido al objetivo, que en muy pocos segundos elimina a cualquier enemigo. Hablo de la FARC 1. Su peso ligero y su rápido apuntado, hace que el arma sea el fusil más presuroso. Requisitos que un Frager exige en su arma. Crack, el objetivo de este video es enseñarte la capacidad que puede llegar a tener esta arma con una muy buena configuración. A continuación te mostraré diferentes situaciones donde claramente podemos ver la capacidad de disparo por segundo del arma, y la energía liberada al impacto de su calibre. Presta atención, crack. Si puedes, analiza estas situaciones conmigo. En esta situación, mis compañeros aterrizaron lejos, los cuales fueron derribados por un equipo completo. Acabo de salvar las placas. Puedo ver que el equipo enemigo está adelante. Apuntando hacia abajo, será una buena oportunidad bajarlos con mi FARC 1. El primero ha caído. Los otros dos están abajo, pero falta uno. Tengo que averiguar dónde está el otro. Ya veo, está a la derecha. Ya que están dispersos, es el momento indicado para comenzar a eliminarlos. Con este disparo, seguramente se fue a ponerse una placa. Aprovecharé el tiempo para ir a confirmar esas bajas antes de que los levanten. Listo, pude confirmar las bajas. Uno está arriba y el otro viene acercándose. Listo, mientras aterrizan mis compañeros iré a buscar más bajas. Mi arma es bastante eficiente para los combates a distancias medias. Y también a distancias cortas su cadencia me da ventajas. Vienen por la placa. Todos morirán aquí. ¡Qué suerte! Alcancé a ver el sniper a tiempo. Debió irse, para volver por la placa después. Pero bueno, ahora tendré que matarlo ya que ya sé dónde está. Crack, como has visto, el arma está bastante bueno. Tiene una velocidad de disparo sumamente rápido. Lo que me ha gustado demasiado de esta arma es su rápido apuntado. Ya que no cualquier arma tiene esa ventaja. En mi estilo de juego, la farm será de vital ayuda. Acá te dejo una configuración bastante buena. Traté de centrar la configuración en precisión. Tiene un retroceso o algo difícil de controlar. Por esa razón le coloqué algunos accesorios que disminuyen cierto retroceso. Le coloqué una boca de cañón para mejorar el alcance de daño. Si no te gusta usar la boca de cañón, puedes cambiarla por un láser. Crack, antes de copiar la clase, quédate a ver cómo revienta. Es muy importante que veas cómo funciona el arma con la configuración. Para que estés mucho más seguro de su poder devastador. Gracias por ver el video, Crack. No olvides suscribirte y compartir el video. Hasta luego. Crack, antes de ver el video. Crack, antes de ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!